Hey! We're here baby, for that, come on, 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 come on. ¿Dónde está la República Dominicana que me haga una bulla? ¿Dónde está la mujer es soltera? Pero Maza Y yo me pongo a rulay, 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 cuando salgo a vacilar Y destapamos botella, como una guanta de ceja Y yo me pongo a rulay, 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 cuando salgo a vacilar Vacilar Y destapamos botella, botella, botella Como una guanta de ceja Le cago la nueve de la noche La llevo la meto en el coche Sano y compando con su mente en el perro Una rupa de gente con bote De algunos so que el sofro La mami loca que la toque Ese mujer lo pita cuando yo me salgo de frenco Y le beso el cuello Yo siempre lo hago Yo me desacanto Si el party está bueno Él le fue un saco Mujeres no estuvo minando Todo el mundo en el party esperando a los culos Se me mueran Y yo me pongo a rulay, 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 cuando salgo a vacilar Vacilar, vacilar Y destapamos botella Botella, botella Como una guanta de ceja Dos ceja, dos ceja Y yo me pongo a rulay Vrine, rulay, rulay, vacilar Vacilar, vacilar Y destapamos botella Botella, botella Como una guanta de ceja Dale swing baby Dale, деньSomely Los dominicanos, mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba El que se sienta orgulloso de ser dominicano, una bulla Eso Pero bosta Y yo me pongo rulay, rulay, rulay Cuando salgo vacilar, vacilar, vacilar Y destapamos botellas, botellas, botellas Con una guanta docella, docella, docella Y yo me pongo rulay, rulay, rulay Cuando salgo vacilar, vacilar, vacilar Y destapamos botellas, botellas, botellas Con una guanta docella, docella Por eso es que siempre lo hago, yo me desagardo Si el barita bueno, el F lo saco Mujeres en el tubo, men and the well Todo el mundo en el party, peleando en los burros Siempre pone duro Y yo me pongo rulay, dale swing Pum, pum, pum U, 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 u Que swing Típico Neyce Suéltalo, Melvin Que swing Humilde Anul Que swing Oye, gordo Muy mal Yo me pongo en un like ¡No!